Vean amigos esta es la manera de entregar la comida en algunos lugares en Estados Unidos Primero se llama un robot de servicio para depositar la comida en su interior Una vez que la comida es aceptada por el robot empieza a parpadear todas sus luces Y está dispuesto a partir hacia su destino Como cualquier vehículo motorizado pues tiene que sortear varios obstáculos Entre ellos es cruzar la calle, creo que es uno de los retos más importantes de este robot Vamos a mirar como lo hace No hay nadie controlándolo, no hay ninguna persona atrás de él Nadie lleva un control remoto como muchos piensan Solito se va a ir hacia donde tenga que ir Aquí vamos a mirar como cruza la calle Increíble, si lo logró, miren nada más, ya va Inclusive unas personas ahí le van haciendo mosca, le van estorbando Pero eso no impide que el robot siga su camino Ahora vamos a mirar como se comporta en la banqueta Como ven la banqueta pues está en muy mal estado Tiene varios hoyos, varios baches Y eso pudiera llegar a ser un impedimento para el robot ya que se puede quedar atorado Vean, ahí pasó entre un cono de plástico Y varios objetos allí Y está pasando la máquina, no se atora Vean nada más Inclusive la banqueta en algunas partes le falta concreto Pero no cae en los agujeros Ahí se detuvo porque detectó el agujero de donde estaba plantado un árbol allí Y sigue su camino Como ven la máquina detecta ese tipo de baches O de obstáculos Y solita se programa para regresarse si es necesario Y girar el curso de sus llantitas En ese caso pues ya llegó a donde tiene que llegar La clienta de la comida pues sale Pone algún código allí en la pantalla Y abre su pequeña puertita para hacer recogida la comida De esta manera el robot debe de regresar No al lugar donde lo llamaron al principio Sino donde tenga otra llamada de servicio para seguir trabajando Ahí es, así es ¡Gracias! ¡Gracias!